Música El lunes de la semana pasada lancé un programa que se llama Hazlo por México En este programa lo que hacemos es lo que ustedes han hecho en este momento Con brocha, hoy es con brocha gorda ¿Qué les parece si en lo que pintan las demás barremos un ratito? Ahora si todo tuyo Tener este sentido de comunidad creo que va reconciliando a la sociedad y he dicho que esto es lo que necesita México Lo cual les agradezco que todos hayan salido con su escoba que hayan puesto su voluntad Vamos a pintar allá ¿Quién te enseñó a hacerlo? Son pequeñas acciones que parecieran sencillas pero que hacen este sentido de comunidad que tanto nos hace falta Ese sentido de identidad y pertenencia